¡Ah! 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 Santa Marera Ilegalco de México Arriba Atláhuac, Zampo, Titlanco, Filejo, Pochic de Frextrin, Nicolás Contrera Y Santa Maria Tahuacoc, papá ¡Oh! Y quién más La Super Corona ¡Ah! ¡Ah! Ahora va mi gente, Santiago, Agua, Tetequi, arriba, visitación, mira Y de Mazatropa en los dos Por eso que va José Mexicali y arriba a que pueda arrozar Y ahí va como le zapatea la raza Gálisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Colín, masacatecas, agua caliente Y ahí va pa' mil valles de Guanajuato y arriba de Hacotó Y es la barota ¡La Supercorona! ¡La Supercorona! ¡La Supercorona! Las espollas elegantas... No se pudo. Bueno, pues ahí están los amigos, ponganle cabezales. Vamos a ver, al primer escenario. Tenemos a los enemigos de Jolero. Y tenemos un público maravilloso en Aguagopa. En la Plaza de Toros, Aguagopa. Y aquí, para ti, señoras y señores, para una fiesta en grande. Cuenta, señoras. Y aquí tenemos a un donador de allá de Zapotán. Le decimos el solo. Hola, ¿cómo somos? Ajá, y ya estamos. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Hombre, la plaza, un piso! ¡Súbale, copa! ¡Súbale, suelte! ¡Nos vemos con mi guana! ¡Súelte! ¡Nos vemos con mi guana! ¡Nos vemos con mi guana! ¡Súbale, suelte! ¡Súberle, suelte! ¡Súbale, suelte! ¡Súbale, suelte! ¡Súbale, suelte! ¡Nos vemos bebé! ¡No vemos con mi guana! Se llama Mezcal de Rancho de Tocantitos, abrilillo de Tuzla, su guinete. ¿Vieron? Eso es mejor, eso es mejor. La gente se va, 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 la gente se va. Quítese, 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 quítese. 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 Y así suenan las tamboras, compa Chervil Y no se raje, compadre Chervil 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 Gracias por ver el video.